Dios, ¿cómo vamos? Dark Souls 2, solo con dagas. Nada de usar escudos para bloquear, ni hechizos, ni piromancias, ni nada parecido que haga daño, exceptuando solo las dagas para hacer daño. Eso significa que tampoco puedo usar objetos lanzables para hacer daño. Entonces solo puedo usar únicamente las dagas para matar. Y también con el pacto de los campeones antiguos, que le va a meter más dificultad a este juego. No vi que nadie hiciera este reto, y pues tampoco es del todo complicado. O sea, es difícil, pero no es del todo difícil. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ah, no, no, me lanzó vómito. Un escupitajo. Ah, bueno, ven por qué es útil también esto. Qué bien. Máscara de oscuridad. Ah, pues ya. Olé, está. Ahora que lo pienso, obtuve la parte más chévere, si le soy sincero. Y pues sé que me recupero, creo que un poquito de vida. O no sé si necesito el set entero. No sé, pero pues está bonito, ¿no? Está bastante nice. Está bien chévere. Y pues me da un poquito de armadura. Está envenenado. Yo creo que es una NPC normal. Uy, joder. Uy. Uy, pero no, me jodan. Justo se iba a morir y no. Ok, bien. Comenzamos. Ah, muerto. Es que de verdad, ¿por qué me dejó matar de enfoque? Entonces me pensé, bueno, ¿verdad? ¿Por qué? ¡Ay! Juana, ese sí parece una persona real. Pero ¿por qué me invade? ¿Cómo que Juana? ¡Vean, ese es una persona real! Ay, no me jodan. Es que de verdad. ¿Por qué me invaden? ¿Cómo me agarró? Pero, what the fuck. No me jodan. Es que de verdad. Pero, ¿cómo me está agarrando? Ay, que se joda. Es que de verdad. Es que, muérase. El anillo de espinas te jodió. ¿Para qué me sigan jodiendo? Es que me importa un bledo curarme. Me importa un bledo curarme. Es que de verdad. Me andan con todas las fucking habilidades para matarme. Uy, hija de pucha. Es que me da igual. Para que me vuelvan a joder con esta run. Me vale que me intenten matar. Es que pega un susto de ese man. ¿No? Joder. Ay. Vete, vete, vete. Ay, ay, ay. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Güepucha, porque hay una puerta atrás de otra. Ah, no, me vi a otro. Porque hay dos troleadores de caca. Ay, ay. Se mete, se mete. Métete, romp. Ah, no, no, no. Me asuró. Es asqueroso. Dejé asustarme. ¿No rompió? No, no, no. Me pego, no. Gracias. No la veo. Uy, hija de pucha. Ay, me pego esa. Patrón. Ahora sí, te veo. Uy, me la pegó. ¿Cómo? Fucking vida. No, no, no. No te dejes pegar. No te dejes pegar. Ya bajo este, ya bajo este, ya bajo él. Me la debería pegar. Baja. Baja aquí, bacho. Este man, que yo recuerdo, no me costó tanto. Hijo de pucha, bachico, bachico. Que rata, ratón. Bajico, este man, ¿dónde hay un... Una bomba de luz para estunear a ese fucking man? Como al rata los que me serviría estunearlo. Pero qué rata. Me va a estresar este man. Baila. Me gasté la fucking resina. Me toca con veneno también. Gracias. Vamos a una de estas. Dije. Ahí fue, pucha. Me va a matar. Me va a matar. Cambio. ¡No! Me metió en la cara. Qué rata. Aguanta como campeón y lo mato. Este me está acosando más de lo que vería, ¿no? Aquí, pucha, 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 pucha. Pero es que se mueve tanto que me está jodiendo, pucha. Siento que me va a pegar ese fuego. Que es que está re fuerte el fuego. Lo envenené. Yes. Lo envenené. Aléjate, aléjate, aléjate. ¡Ah! Me la pego igual. Rata. A la punta de gemas de vida. Y que se muera ese man. Lo envenené. No le voy a bajarle la vía. No. ¡Ah! Ya me lo tengo hecho. Ya se murió. Oh, bueno. Espero que sí se iría muerto. ¡Márete! ¡Márete! Allí arriba. ¡Márete, cabrón! Ya. Se murió. Ya, joder. Eh. Así que no. ¿Hay alguien ahí? ¡Ajá! Yo sí decía. Y el raso ahí se dio. O sea, ¿qué es? Yo vi esa sombra y dije. ¿Qué es eso? Deberían dar un objeto más chévere. Por eso. ¡Nos piramos! Miniatura. Miniatura. Toca hacer miniatura, man. Tengo que recordar esto. Miniatura. Miniatura. ¡Sí! ¡Tenemos pluma! Vamos a colocar la canción. Pluma, pluma. Pero sin ofender, obviamente. Pero... ¿Por qué? No me jure. A ver. Destreza. Bien. Pude subir los dos niveles. Me faltan dos niveles para terminar de subir. Destreza. Recuerdo que me tocaba tirarme. O sea, bajar. En medio de esas cuerdas para llegar a una zona con un objeto. ¡Qué bien! ¡Ahí fue! ¡Pucha! Ah, bueno. Los maté un golpe. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Cabrón! ¡Me va a caer esto! Una vez sin yo morí aquí. ¡Uy! ¡Uy! Antes de que un dragón se posee ahí y me mate. Y listo. Le damos que sí. Listo. Le dije que sí. Entonces se supone que nos lo vamos a encontrar más adelante al final. Y tendremos también este boss. Listo ya. Bueno, ahora aquí la del maratón. Voy a correr como ratón hasta llegar a... ¡Ey! ¡No, no, no! ¿Pero por qué me atacas? Ya voy con su guerrero más fuerte, pero no con ustedes. ¡Córrele! ¡Ay! ¡Tenía que abrir aquí! ¡Su pucha vida! ¡Me están reventando! ¡No! ¡No! ¡Me hizo la que está! ¡Ay! ¡Dingase! ¿Por qué no puedo correr? Algo le pasó a un botón de correr. ¡Au! ¡Ay! ¡Pero por qué no esquiva! ¡Estoy empecé a darme esquivar! ¡Ay! ¡Dingase! ¡No le da por esquivar un botón de caca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero este man tan alentro! ¡Vean eso! ¡Pero cuántos golpes tiene que hacer para quedarse tranquilo ese man! ¿Cuántas veces le estoy sacando? ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡Cuántos golpes tengo que darle para que se calme! ¡Ese man es... ¡Hijopucha! ¡Bueno! ¿Va a seguir chuzándome? ¡No me jodan! Solo me subí un momento y ya me quisieron matar asquerosos. ¡No me jodan! ¡No me lo creo! ¿Por qué no le pega? Es que ya es horrible que no le pegue así. ¡Qué asco! ¡De verdad! ¡No le pego! ¡Ay! ¡Por... ¡Le pegaba! ¡Y no le daba este juego asqueroso! ¡Siempre me la hace de una u de otra forma! ¡Qué asco! ¡Sigue esquivando! ¡Ya ha envenenado! ¡Es que se joda! ¡Hoyeco mami! ¡Mucha vida! ¡Uf! ¡Verdad! ¡Vean ellos están que me quieren atacar! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vean! ¡Ataque! ¡Ya! ¡Calmado! ¡Pero este, hermanos! ¡Es tan tan alentoso! ¡Que me acierta a todas! ¡Oquince espadones! ¡Que aciertan con la verga! ¡No les tengo respeto a ninguno de ustedes! ¡Hipopuchas! ¡Verdad! 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 ¡Joder! ¡Ya! ¡Adiós por envenenarte! ¡Ahora te mataré normal cuando pierdas mucha vida! ¡El veneno surte mucho efecto! ¡No me jodan! ¡Es que se la pela tanto mis ataques! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo envenené! ¡Ajá! ¡No me jodan! ¡¿Qué hizo ahí?! ¡Ese ataque tan asqueroso! ¡No me jodan! ¡Dito sea con todos estos fucking fans que se me la pelan cuando me atacan y me atacan! ¡Uy! ¡Ya estaba a punto de llegar! ¡Uy! ¡Ya se debería de morir dentro de poco! ¡A ver, no me hagas subir tanto para que tus amigos me persigan de repente! ¡Ya, muerte! ¡Ya! ¡Reyetas y un muerte para pasar de aquí! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ya! ¡Corazón de caca! Que no me acuerdo para qué es esto, pero pues tenía que hablar con este man. ¡Sí, sí! ¡Ya me tienen respeto porque maté a su capitán! ¡Que se jodan! ¡Mate a su capitán! ¡Y me la pela! ¡Hola, man! ¡Primera vez que te mato! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Le quito! ¡Le quitas! ¡Uy! ¡3.000 años más tarde! ¡No le he envenenado! ¡Qué baila! ¡Es que también no le quito! ¡Vamos a decirle que eso sí que ayuda! ¡Me tocó seguir la culá! ¡Me tocó seguir la culá! ¡Ah! ¡Me mató al final! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Me mató al final! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Me lo coloqué un poquito antes por miedo a que me pegara! ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! 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 Más difícil colocar es venido con la resina de un pino podría la verdad! ¡Pero ayuda un poquito! ¡Adiós! 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 ¡Sí, sí! ¡Adiós! 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 ¿Cuándo comienza a volar? Cuando comienza a volar me toca irme. Vamos a ver esto es de la cola. Yo creo que sí. Tiene zapatitas y le daño a los propios. Listo ya. Ahí está. Estoy bien detrás de esa cola. Listo. Vuelve para la pata. Que no vuelva a hacer ese ataque y todo bien. Ya no me cago la resina aquí. ¿Será que si...? No, no me deja. Necesito... Creo que necesito esta no para colocármela. Ok. Ya. Ya pake. Ya casi... Nathan y Tama si lo mató. ay 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 no 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 listo uuuy apenas alma de un gigante y hueso petrificado ya cuenta y me sube también la vida o sea me sube bien la vida pero no puedo aunque me encantaría no puedo entonces me quedan el sartico me queda de almitas vamos a subir es que a ver si calculo los tiempos debería alcanzar a subir la adaptabilidad hasta el final no mejor subamos voy a arriesgar voy a subir los 10 niveles de aguante aunque me cueste listo aguante por favor me voy a arriesgar voy a subir toda la utilidad y lo ultimo es la adaptabilidad que se fue a la adaptabilidad es que odio la adaptabilidad pero bueno de un critico lo mato ah joder quería bueno para que bien primer recuerdo vamos a dejar el de la puerta de ultimo porque creo que ese es el boss de recuerdos de Vietnam esos gigantes joder me creo que el lugar pero bueno es para el otro lado por justamente donde abrí es para abrir no me tenías que dar algo jico de mare eh donde es que está todo era aquí no estoy seguro que era aquí o me quedo o esto tiene un orden específico no me acuerdo o ya obtuve la primera alma de gigante con devolvámonos que no entiendo que raro o como maté a a ese dragón ya me dio la primera alma o que mía mía ellos me dejan en paz vamos vamos al siguiente recuerdo creo que ya cuenta porque ya tengo el alma de gigante pero bueno veamos si este me da el siguiente alma de gigante a ver oscuro creo que es aquí ven este ven este si me dio el alma de gigante pero el otro no ahí está anillo de flinda de nuevo por favor dios de serreno con que la activo una vez déjenme pasar tengo licencia para pasar hacemos esto y vamos por ventric de una vez me cayó la primera bomba pensé que la había esquivado uy pero ese ataque fue re falso pero bueno también me destroza no 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 está difícil no está difícil vamos que rata no 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 me voy rata el fuego que me atacó uy y esa patada ninja que me pegó de repente ratón estoy demorando es que me siento como que me estoy demorando la verdad hijo de pucha ni más por el ataque es más sencillo y me lo estoy comiendo con patatas bueno ya a ver man dejate matar ya sabía que iba a ser ese ataque pero se me olvidó man man está regalándose mucho y yo estoy perdiendo el tiempo con este man vean es que se está regalando nunca mal a ver apúrate vamos ya estoy rápidito vamos vamos déjate matar au ya ven es que me complico yo solo joder listo tuve cositas obtuve buenas almas para seguir subiendo el nivel joder en este momento aquí si que estoy subiendo rápido el nivel nice voy a subir disque destreza aguante uy me falta un nivel asquerosa vida me falta un nivel más para subir el aguante hasta 50 no me hagas ver un tutorial de youtube a ver como me toca matarte ya cumplí con todo no ya que horas te mueres ahí te voy san pedro no 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 porque pega tanto no porque pega bueno además de que pega tanto porque tiene su pucha vida porque le hice tan poquito daño bueno también tiene pegado de a uno pero su pucha vida me mando a mimir uy hijo de pucha reaccione apenas ratón ok con las almas de los gigantes ay man deja de azotarme bueno ya lo que hemos hagamos lo siguiente que necesito joder bueno cuál es el problema contra este man no tengo alcance ninguno pero preciso tengo el plan B que me va a ayudar bastante puñal real conseguimos el puñal real bien vean lo que es el puñal real cuando matamos al al último gigante lo que nos da es el puñal real que es daga a diferencia de todo es una daga con buen daño y que se mejora con eh titanita centellante entonces la idea va a ser eh pues primero probar a ver cuánto pesa esto uff que no quiero equivocarme voy a seguir rodando vean la distancia que gano con esta daga gano más distancia y pego bastante igual puedo pegar hasta 6 golpes pero pues o sea obviamente porque se me disminuye me me gasta más esta mina pero pues está nice puedo seguir haciendo los golpes si quisiera es como si fuera una un que un un estoque pero es de la familia de las dagas es algo que yo no yo no sabía hasta hace poquito que existía esta daga estaba haciendo pruebas y yo dije uy esta daga que y tenga se puede usar es una daga que se puede usar para para que para si para matar o sea es una daga que podemos usar para la build yo no sabía que existía pero si el juez lo permite yo lo muestro y ya como guía reforzar para esto eran las 15 titanitas centellantes nice vamos a jugar con el puñal real que joder nos va a ayudar bastante agarramos más distancia y seguimos pegando igual de rápido uy joder que rata voy a curarme la verdad me mato que hueva bueno es que fucking man ventricas que rosa bueno 68 voy a comparar con la daga normal a ver cuánto daño le hago bueno igual estas armas eran necesarias pero joder no estoy notando el daño esto va a tomar su tiempito ay por dios que feo pero me instaquilea si es asqueroso ese ataque la pucha con el único ataque que me instaquilea joder tal vez necesite usar una humanidad para este man a ver cuánto vida puedo aguantar con este man usemos almitas de aquí vamos a a ver es que me da cosa cual vamos a usar las 3 30 mil vamos a comprar resinadora unas 20 bien con 20 ya nos basta ya tenemos 20 intentos para matarlo y tenemos 12 bichos dorados de la duda toca practicar ok igual no voy a salir mucho daño en ese momento en ese momento cel sintió el verdadero terror si es cierto si es cierto lo de las almas de los gigantes joder si me complique el combate necesito hartas almas de gigantes necesito hasta 5 como las obtengo ya tengo no jodas bueno para que lo que voy a hacer va a ser muy chistoso esto se va a poner feo pues era comprobar esto fue un error mío pero fatal lo que hice pero entonces ya sé como puedo facilitarme las cosas tengo asco de la adversidad por suerte vieron la comparativa de daño ya le hago 9 daño comparado con antes si ayuda pero nadie dice lo de las almas de los gigantes joder y decía pero será verdad es que tuve que comprobar primero pegándole a ventric a ver si ya le hacía daño o qué pero a ver pues vendiendo las almas de los gigantes ya no le hago nada de daño joder pero este man de donde salió que no solo me devuelvo hay dos formas de hacer esto pero igual con cada forma me va a tocar usar me va a tocar matar a un boss joder que voy a hacer con mi vida ay que pucha vida me pegó de rata uff joder matale 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 para que me hubiera matado así me quejo en la huevucha además que voy a obtener haciendo este chistecito me va va a ser chistoso es que de verdad yo ni sé que estoy haciendo pero bueno a ver esto no era lo importante esto es lo importante por favor no 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 me da el mal gigante 3 joder 4 5 mucho complique man medio 40.000 se escucha vida con el chistecito de joder es de verdad esto parece un chiste no me da me dan almas de los gigantes o pucha vida estoy cagado me cantas ayuda que estoy haciendo con mi vida no me persiguen ya sabía yo no 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 se metió ratas es que de verdad vean eso vean eso ay huevucha esto va a ser horrible lo que me toca hacer no es ni medio normal ni me toca de lo tres veces no que ratas dejen de hacerme bodyblock por dios maldita sea con los bodyblocks no me sirve de nada la canavera sedutora pucha vida no no me dejan es que es horrible y siempre me van a acertar el fucking golpe eso es re injusto lo esquivo igual me me dan es que joder fucking hitbox de aquí vender haz que todo esto que me da cosa que yo tengo esto comprar como ah ya 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 como listo 50 con 50 ya debería bastar aunque creo que con el daño que tengo ya podría matarlo ya me pucha baile nos equivocamos o aquí no era bueno tenemos hartos dagos de veneno pero joder baile y terminamos el capitulo de hoy con un triste final pero no va a ser el final de todo no me voy a rendir así que uy pucha vamos a dale vamos a continuar vamos a seguir en el siguiente capítulo y sin más que decir a mi mirta mañana que descanse ya me averiguaré mañana como hago pero bueno mañana lo más probable es que sea un capítulo solo o sea ni siquiera lo voy a editar solo será de farmeo para matar a Benric pero bueno hasta mañana a mi mirta 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 y a mi mirta a mi mirta la mi mirta a mi mirta siquiera lo estás a mi mirta Gracias.